Música Un pedisco en el alma al oírte otra vez Tenerte de amigo a pedías por ti Conciencia calmada parecía vivir De mi cuerpo de hadas y un gran fin a la vez Y aquí estoy bebiendo a su voz Con pujadas ya escondidas Evitando todo aquello Que me asfixia en la ojita Sonriendo en tu teléfono Observando en tu teléfono Escuchando tus palabras Que en mi casa son caricias Si nada nos hay Será posible que te quedes ahí Tú no te das cuenta Aunque en verdad quizás sí No te estás extrañido Siempre corta tu voz Me adelanto a mirarte Te daré en un rincón Te diré no pasa siempre Solo a veces cuando callar Me desvisto y mi alma indalla Y sin más tu teléfono Y sin más tu teléfono Sonriendo en tu teléfono Observando en tu teléfono Escuchando tus palabras Escuchando tus palabras Que en mi casa son caricias Que me das 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 Y aquí estoy bebiendo a su voz Con pujadas en su vida Te brindas Te brindas como un marrero Que me das Y aquí estoy bebiendo a su vida Sonriendo en tu teléfono Este rato que la trincha va Escuchando tus palabras Que en mi casa son caricias Amén. Amén.